¿Qué es la Comisión? En Veracruz, donde siempre era el punto de atención y conflicto mayor, hoy han transcurrido las elecciones con más normalidad que en otros procesos. Pero sí llama la atención lo que ocurre en Coahuila, sí llama la atención lo que está ocurriendo en el Estado de México, ya ha sido muy señalado, muy cuestionado, y en el Estado de Nayarit. Entonces, creo que sí vale la pena que esta comisión se instale, dado que fue muy tardado el proceso de definición. Creo que es una actitud muy audaz que hay que reconocerle hoy a la compañera senadora Pilar, en su calidad de presidenta provisional de esta comisión, porque urge desahogar temas. Esta circunstancia de tratar de ocultar la problemática y postergarla, digerirla, evitar debate, no va a ayudar en ninguna manera a que en el país las elecciones transcurran con normalidad. Creo que es más oportuno, es más sano, que nos responsabilicemos de esto, abramos los escenarios, veamos las dificultades que existen, y sobre todo, logremos la intervención del gobierno federal. Uno, para que se detraiga donde no ha dejado de meter la mano. Y dos, donde los órganos que les toca intervenir para procurar justicia, impartir justicia, pues lo hagan con rapidez y no con dilación, porque lo otro afecta y turbia los procesos. Entonces, yo sí quiero felicitar a los compañeros que estamos integrando esta comisión por la decisión de aceptar que esta se instalara el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pues un plan de trabajo, que es lo que nos interesaría. Haríamos llegar, en todo caso, a usted, alguna sugerencia de mecanismo, incluso un rol donde nos toque estar presentes a nombre de esta comisión, en algunas entidades, donde haya elecciones, para que también tengamos esa certeza de equilibrio y de representación que está buscando, ¿no? Es esto, cuanto. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.